Sí, estamos preparados para controlar, no nada más la plaza de Moca, a donde los superiores nos manden. Los mismos planes que hemos utilizado en toda la provincia donde hemos sido comandantes y hemos implementado y nos ha dado buenos resultados, que son los operativos, los chequeos, los registros en las diferentes salidas y en los diferentes barrios y sectores. Eso es una orden del jefe de la policía, que todo el que esté canalizando la vía, los ciudadanos, esa bocina hay que apresar la bocina, enviar a los dueños de negocios al tribunal de medio ambiente e inclusive transmitir copia a los superiores de los operativos que se hace. Eso no lo voy a permitir bajo ningún consejo. El que cometa esos errores, que sean identificados por oficiales, y tengo personal que habla conmigo, que el trabajo de ellos es observar el buen desenvolvimiento de los miembros de policía donde yo trabajo. Esos oficiales duraron 48 horas bajo recto. Se hizo una investigación, investigamos el ciudadano y vamos a tomar medidas. Ya el informe está para la jefatura. Vamos a ver qué es decidida la jefatura. El señor jefe de la policía ha sido claro y preciso, así como el general del director regional de Ciudad Central, de que no va a permitir que ningún policía esté haciendo cosas iguales. Por lo tanto, hicimos una investigación, ordenamos de inmediato una investigación y estoy seguro que las sanciones de ellos van a llegar. Sabe Dios, se han hasta separado de la fila de la Policía Nacional. Bueno, pedirle primero a Dios que nos permita seguir con el mismo ritmo de trabajo al cual llevaba Ferreira y que también la población no acepte como aceptó a Ferreira siempre y cuando las cosas se hagan bien. Si se hace mal, de seguro que ni aquí ni en ninguna parte lo van a aceptar. Así que yo le solto a los ciudadanos que confíen en la Policía Nacional que vamos a tratar durante este mes que vamos hasta aquí, de hacer todos los esfuerzos posibles por reducir la delincuencia y de tener contacto directo con las juntas de vecinos, con todo lo que es la fuerza viva de esta provincia.